Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido el pavido navido donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinávido La cical del pavido navido, el cordón del churumbe Si no lloro nomás me acuerdo El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla y buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido el pavido navido donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinávido La cical del pavido navido, el cordón del churumbe En que ande de enamorado y no tenga que gastar Que se busque un jarro de agua, eche el cuero a remojar Bienvenido el pavido navido donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinávido La cical del pavido navido, el cordón del churumbe Ya se reventó el columpio donde ya se columpiaba Y a él le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido el pavido navido donde está tu esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinávido La cical del pavido navido, el cordón del churumbe Música 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 Música